Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos de la vida Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol que secó Borracheras que no terminaron Y en el tren de la ausencia te voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré No volveré No volveré No volveré No volveré Número de ono No volveré No volveré Un arroyo de lágrima Número de bodas